Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Miren, el caso Calamar sigue. Evidentemente ese fue el caso que la semana pasada conocíamos de la medida de coerción con dos ex ministros en la cárcel. El caso de José Ramón Peralta y el caso también del ex ministro de Hacienda que fueron enviados a prisión por sus presuntos vínculos con esa estructura que según el Ministerio Público afectó al Estado por más de 19 mil millones. Todos vimos a un diputado del PRM decir en la Cámara de Diputados si a mí me prueban que yo cogí algo de dinero del Estado Dominicano aunque fuera un chile yo renuncio. Pero yo creo que hay un juego de palabras ahí porque hay un dinero que no era como digamos en términos formales del Estado. No digo que se lo cogiera sino que la gestión que le atribuyen no es no le acusan de haber sacado dinero del Estado sino de dirigir un programa durante un espacio de tiempo que era un programa destinado a afectar a las bancas de lotería las rifas, los oriferos que tenían estaciones irregulares o ilegales. Yo creo que este caso viene a revelar algo que no habíamos comprendido del todo. Muchos se habrán preguntado por qué razón si la ley establece una distancia entre una banca de lotería y otra por qué aquí hay pequeñas calles que tienen seis bancas de lotería una al lado de la otra. ¿Por qué razón cuando usted se va a los pueblos usted ve una banca de lotería, otra banca de lotería, otra banca de lotería, otra banca de lotería? ¿Por qué? Bueno, porque se creó un sistema desde el año 2016 para cobrar de manera ilegal aquellos lugares que estuvieran operando al margen de la ley y parece que todos tenían algún lugar siempre que no estaba autorizado. Si usted va a tener una banca de apuestas, una banca de lotería, una banca deportiva usted tiene que llenar unos requerimientos tiene que tener una distancia de la otra eso como las estaciones de combustible para usted poder abrirla pero de un tiempo a esta parte usted ve que eso florece, florece, florece se nos llena el país de banca de lotería y usted no entendía por qué. Estos interrogatorios que ha hecho el Ministerio Público explican claramente por qué. Se hizo una estructura que se le denominó el programa el programa o el proyecto que consistió en que personas civiles que no eran parte del Estado salían por las bancas ilegales a hacer operativos y si tú querías estar bien tenías que pagarle dinero a ellos y es más, tengo entendido que se crearon otros grupos que no necesariamente dependían del Ministerio de Hacienda como ese porque si usted ve que hay gente que está cogiendo y que está extorsionando, usted sale también a hacer eso. Debo decir que en buen derecho pienso y he consultado a varios abogados aquí no estamos hablando de una extorsión aquí estamos hablando de extorsión pero de una complicidad de dueños de bancas de este país todas las bancas, las más notables que aceptaron el programa o el proyecto porque ellos estaban en la ilegalidad ¿cómo es posible que aquí el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, estamos en el 23 durante 8 años aquí hubo gente que todas las semanas iban a cobrarle o todos los meses iban a cobrarle y ellos pagaban y nadie se enteró de eso que era irregular y dicen los diputados a una periodista nosotros estábamos a coger el vuelo pero ¿por qué estaban a coger el vuelo? ¿y por qué no cogieron en una sesión y dijeron el Ministro de Hacienda está cobijando una estructura que viene a nuestros negocios porque ellos son negocios ilícitos a cobrar? bueno, porque las bancas eran bancas que no podían estar autorizadas de modo que yo pienso que si aquí se fuera a hacer el trabajo completo aquí habría que hacer una auditoría de todas las bancas y de todo el que pagó que es todo el mundo menos un senador a pesar de tener bancas al margen también dicen los interrogados son los interrogatorios que dicen eso y todas las bancas que estén irregulares hay que cerrarlas eso debería ser y invitar a la gente de este país a los políticos a que sepan el daño que le están haciendo a nuestras comunidades nosotros tenemos centros de rifa más centros de rifa que colmados más que escuela más que parques más que todo usted le instala a la gente que gana lo mínimo en cualquier campo de nuestro país dos y tres bancas de lotería no importa que sean lugares habitados por pocas personas le establecen dos y tres negocios si este trabajo se fuera a hacer de forma completa hoy se estarían dando los pasos para identificar todas las bancas irregulares de lotería que subsistieron mediante el pago de un soborno a gente que no era la autoridad pero que estaba cobijada de la autoridad para poder estar es más sería mucha gente pero habría que someterlos a todos porque todo el que pague es como el punto de drogas usted tiene un punto de droga en el barrio ¿verdad? y entonces hay un policía que va y cobra o un oficial de la nada que va y cobra agarran al policía ¿está en falta solo el policía? no porque vender la droga no era legal entonces si el policía le robó a ese tipo pero ese tipo está en problema también entonces son los dos o vamos a coger al policía y el punto va a seguir ahí entonces esto guardando las distancias porque la droga es otra cosa guardando las distancias es un tipo de droga que daña la sociedad dominicana todo el que tenía bancas tragamonedas debería también que lo llamen venga acá usted tenía tragamonedas y pagaba por la ilegalidad es así esta curación no va a ser por pedacito esto es un proceso de curación de curar este cuerpo que está profundamente dañado ya lo decíamos ahorita de curar este cuerpo el cuerpo social dominicano entonces esa gente que pagó esa gente que dio dinero a estos otros que hoy están procesados y algunos que no están procesados porque colaboraron dando los datos deberían por igual confrontar con la justicia y pagar los que han dejado de pagar en todos estos años al estado dominicano quitar las bancas de lotería que están irregulares y pagar la diferencia y si necesitan el apoyo de este pueblo yo pienso que este pueblo está claro porque yo vi que se estaban casi como que se querían comer al director de la lotería y se pararon y le hablan como que ellos son los dueños del país es verdad que hay legisladores es verdad que hay senadores incluso y que hay diputados y los partidos políticos han hecho de esto una clase intocable por el manejo del volumen vende dinero un efectivo pero eso hay que hacerlo ahí sí ahí sí demasiado bancas demasiado gente mencionada que actuaba de forma irregular hay un banquero alguien que se dedica a ese negocio que habló con los fiscales yo quiero poner una parte nos vamos a la segunda página del interrogatorio Amel Chor que es una persona conocida en el ámbito de la banca sigan 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 hacia abajo sigan por favor bajen bajen a la página siguiente bajen 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 sigan dice has trabajado en el sector privado él explica ahí un poco cómo ha trabajado accionista de algunas empresas sigan sigan desde 1999 hasta el 2016 teníamos las bancas las suertes quienes por salse esas son de la lotería en deportiva tenemos y ahí están viendo toda la que tiene en deportiva tres luego en enero del 2021 adquirió el 50% del consorcio de bancas Antonio Cruz en una sociedad y llevamos la operatividad y cobramos un porcentaje por la administración la banca la suerte son 850 Antonio Cruz 600 en realidad son como seis o siete bancas seis o siete bancas que él tenía descríbanos cómo usted comenzó a realizar el pago a el proyecto o el programa que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería deportiva y los colmados que tenía máquinas tragamonedas como las máquinas no se podían tener también los colmados dice eso comenzó en el año 2016 me parece que fue en octubre del año 2016 la situación fue que me intervinieron de manera arbitraria y abusiva 50 bancas y las autoridades no me dieron respuesta me refiero al Ministerio de Hacienda que era Donal Guerrero entonces eso recibió una llamada de un señor llamado Fernando Crisóstomo con quien me reuní y me dijo que quería que siguieran interviniendo las bancas que si no quería que siguieran interviniendo las bancas seguimos Crisóstomo es testigo debía dar 3 millones de pesos mensuales y los asumí como una extorsión porque yo no tenía otra salida o sea él dijo bueno yo lo pago 3 millones mensuales yo me opuse y le dije que como era eso que yo no tenía problemas con bancas que porque tenía que dar dinero él me contestó que si no daba el dinero te van a caer arriba a las bancas del consorcio entonces le dije que no quería que mi negocio tuviera problemas y acordé darle un millón de pesos mensuales pagaba este señor oiga como era cuánto pago hizo usted al proyecto del programa que consistía en el cobro ilegal de mensualidades de bancas de loterías deportivas y los colmadones que tenía máquina de traer a monedas si contamos desde octubre del año 2016 hasta agosto del año 2020 oigan eso desde octubre del 16 hasta agosto del 2020 eso fue una creatividad del segundo periodo porque coincide justamente con los cuatro años serían 43 pagos es decir 43 millones de pesos porque los pagos eran de un millón de pesos mensuales o sea en efectivo pagó este señor 43 millones de pesos a ese grupo aquí en de la estructura que se denomina el proyecto o programa que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de loterías deportivas y los colmadones que tenía máquinas tragamonedas me imagino a quien le pagó sería quien me hizo la exigencia directamente fue Fernando Crisóstomo que hoy es un testigo quien es la persona que me contactó en la forma que le dije sin embargo después enviaba mensajeros a mi oficina ya que el dinero se entregaba en efectivo luego que Fernando Crisóstomo y José Pablo el gordo salieron me llamó Víctor Roa y a partir de ahí siguió recibiendo un mensajero llamado Pedro Antonio Estrella Salas que mandaba Víctor Roa quien es una persona de confianza de Mimilo Jiménez y quizás de otras personas pero yo hablo de Mimilo porque fue quien él pidió que pusieran en la empresa para lo de la licencia seguimos ¿cuánto usted pagaba por banca y cuánto por por máquinas? nosotros teníamos 58 bancas no registradas es decir ilegales oigan eso 58 no registradas esas bancas se tenían porque fueron adquiridas en tal condición como pasivo la suma pagaba se desglosaba 174 mil pesos por las 58 bancas a 3 mil pesos cada banca 826 mil pesos por igual pagábamos 275 mil pesos en máquinas tragamonedas 3 mil pesos por cada una de las máquinas tragamonedas que están prohibidas de andar por ahí en los colmadones ¿por cuáles bancas usted pagaba? entonces por las bancas del consorcio la suerte usted realizó pagos extraordinarios la estructura no nunca usted conoce Juan Arturo Oreña lo conocí en la oficina de Mimilo Jiménez pero no interactué mucho con él usted conoció a Ramón Emilio Jiménez Mimilo lo conocí a través de su hija entonces ahí explica cómo ahí explica algo más personal pero cómo llegó que a final de cuenta era toda una estructura eso es parte perdón vengan conmigo del interrogatorio realizado por el ministerio público a una de las personas que era digamos que responsable de este número de bancas entonces ustedes se dan cuenta entonces ¿qué va a pasar? esas 80 bancas que están ilegales y que pagaron hasta el año 2020 ¿siguen operando o qué ha pasado con ellas? esa es la pregunta ¿a partir de ahora qué van a pasar con las bancas que están sembradas una al lado de otra en nuestros pueblos y campos? o sea ¿qué va a hacer el gobierno? eso no es el ministerio público ni es la justicia que también deberían actuar ¿qué va a hacer el gobierno con todas las bancas ilegales que durante desde el año 2016 estuvieron pagando para su subsistencia? en esa oportunidad pagaban entonces ¿ahora qué? esa es la pregunta siguiente y me gustaría seguir hablando de este tema mañana porque hoy el tiempo se acabó les deseo que pasen un feliz resto del día de este tema Gracias por ver el video.